Pues Ana, estamos aquí en la pizzería de Mercado Central. Aquí estamos en la pizzería, que está medio cerrada. Está medio cerrada, medio abierta. Bueno, cuéntanos, hace ya varios meses que se estrenó Mercado Central y parece que la serie ya está sentada. Cuéntanos, ¿qué balance haces tú de todo este tiempo? Bueno, yo creo que al ser una serie nueva, evidentemente, hay que esperar a que la gente se fidelice y esté en delante del televisor cuando empiece la serie. Pero yo creo que va bastante bien. Yo creo que la gente va entrando en las vidas de estos personajes que aparecen en este mercado. Y tu personaje, cuéntanos, si estás contenta con la evolución que está llevando porque ya nos hemos enterado que ha cambiado un poquito su puesto. Sí, bueno, este personaje, nosotros vamos un poco también casi enterándonos casi a la vez que el espectador, no te vayas a creer que lo sabemos con mucho tiempo de anticipación. Entonces, bueno, también está muy bien porque te van llegando las tramas y vas descubriendo un poco lo que le va pasando al personaje. Entonces, yo sí, contenta, no puedo hablar mucho, pero, bueno, mi personaje se ha ido con el mejor amigo de su marido, siendo un matrimonio muy feliz, pero no era tan feliz. Y ella se fue y, bueno, estamos ahí a ver qué pasa, a ver si ella vuelve al mercado, no vuelve al mercado, se queda con Doménico o no se queda con Doménico. Estamos ahí un poco viendo qué pasa. Yo creo que vuelve. No lo sé, no lo sé. ¿Tú crees? No lo sé. Está muy difícil la cosa, está muy difícil. No sé qué pasará. ¿Cómo te sientes en este mercado? Que, bueno, que sabemos que estamos en un plató, pero que luego te metes y es que es un mercado totalmente que supongo que los decorados os ayudan a meter. Bueno, es que ya ves, bueno, ahora porque está cerrada la pizzería, pero está todo muy bien ambientado y eso facilita mucho. Y después el mercado es que realmente es como, no el mismo tamaño, la misma extensión, pero sí es como un mercado, ¿no? Como un mercado real. Están los puestos, están... De hecho, yo creo que es lo novedoso de esta serie que los tiros de cámara, donde mires, está forado. Entonces eso es bonito porque te sientes como que estás en un mercado, que estás trabajando en un mercado. De hecho, cuando estamos en los puestos, cuando yo estaba en la floristería, yo tenía mis cositas, no, esto no me lo cambie, que esto va aquí. No, que de repente uno se piensa ya, le coge hasta cariño a los puestos. Que luego viene el de decoración y tú, oye, que esto es mío. Esto no, esto no se toca, que esto lo pongo yo aquí. Y cuando vas ahora a un mercado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te siente la gente cuando te ve? Bueno, sobre todo la floristería. Miro mucho a la floristería. Bueno, la gente la verdad es que se identifica bastante. Y es verdad que yo, por ejemplo, vivo en Antón Martín, en el centro de Madrid, y hay un mercado que es el mercado de Antón Martín. Entonces yo voy mucho, con lo cual es verdad que siempre me he sentido como muy familiar con los mercados. Sí, sí. Hablabas de lo de los tiros, tal. ¿Cómo crees que ha cambiado las series diarias respecto a la percepción que tenemos del público, que antes parecía que estaban siempre como en un segundo plano respecto a las semanales, y ahora pues se ha igualado en calidad, en tramas, también caras conocidas pasan a trabajar en este formato? Sí, bueno, yo creo que al final el actor tiene que estar preparado para el proyecto que te venga y para lo que te venga, ¿no? Y las series diarias, es verdad que el ritmo de trabajo es un ritmo muy frenético porque son horarios desde las seis y media que te levantas hasta las seis que llegas a tu casa, son horarios muy largos, hay que estudiar mucho porque es un ritmo, ya te digo, tienes que alimentar una serie todos los días, no solamente semanal. Y dentro de eso tienes que cuidarla, tienes que estar bien. Yo no sé el espectador cómo lo aprecias desde fuera porque al final yo no soy espectadora objetiva, te lo tengo que reconocer, entonces me lo tengo un poco al margen porque no sé cómo lo recibe el espectador, pero creo que hoy en día se hacen series diarias de muy buena calidad y con actores que están al mismo nivel de cualquier otra producción. Al final es eso, es un entrenamiento y un trabajo, yo creo que requieren muchísimo esfuerzo porque tienes que estar todos los días preparándote muchas secuencias, entonces tienes que estar muy concentrado en lo que estás estudiando para que el resultado sea bueno, claro. Y además es un sistema de grabación complicado, porque no vais capítulo por capítulo, sino que tenéis varios abiertos. Tenemos muchos frentes abiertos, tenemos muchos frentes abiertos, entonces tienes que tener tu memoria, o sea, tienes que tener tu, yo por ejemplo lo tengo así, tengo como un cuaderno de racos con cada capítulo, lo que pasa en cada capítulo, la secuencia en lo que pasa en cada secuencia, porque después, claro, lo desordena, lo trae, lo lleva, entonces hay veces que no sabes muy bien por dónde vas y tienes que volver un poquito a tus apuntes, ¿no? Porque al final no dejan de ese apunte para saber por dónde vas. Y donde tienes cada plantita. En esta secuencia mi plantita estaba aquí. ¡Chup, chup, chup, plantita estaba aquí! ¡Que no me lo muevo nadie! No, eso ya lo controla en otro, eso ya sería demasiado controlado, eso ya es demasiado. Bueno, tengo que decir que Ana ha sido la que ha sacado aquí la mesa, ¿eh? Sí, yo en que saca mesa se saca la mesa. Hombre, ten en cuenta que yo he echado muchas horas aquí en la miserie ayudando a mi marido, entonces yo esto lo noto como mi casa, yo si tengo que sacar mesa la saco, si tengo que... Sí, a mí no se me caen los anillos por hacer cosas. Y encima el ambiente de trabajo es muy guay, ¿no? Aquí. Sí, la verdad es que el ambiente, eso es fundamental también, yo creo que cuando pasas en un trabajo tantísimas horas, creo que es fundamental que el ambiente de trabajo sea bueno. Y la verdad es que sí, es un equipo competente, que llegas a trabajar con ganas, todo, ¿no? Desde los actores, desde la relación entre los actores, como el equipo técnico, es maravilloso, la verdad es que es un gusto venir a trabajar así. Ya que se echan tantas horas, por lo menos que se echen horas, pero bien. Y la verdad es que sí, en eso sí estoy muy contenta también. ¡Qué bien! Pues nada, que siga así mucho tiempo si vuelve el personaje. Si vuelve, claro. Bueno, y si no vuelve, también. También, claro. Si no vuelve el personaje, yo verá que sea por el bien de todos. Entonces sí, que dure muchos años. Pues muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros.